y bueno para que te conozcan un poco más los espectadores yo te dejo elegir nos lees algo o me muestras así como tu magia no sé si eso se puede hacer en directo pero bueno si eres un mago hombre me pones en un acrito pero bueno algo vamos a hacer algo vamos a hacer si yo te hiciese un ejercicio con mi propio libro evidentemente yo podría sabérmelo podría no tendría el mismo valor estás de acuerdo conmigo yo he pasado antes de venir al estudio me han dejado por aquí dos dos libros bueno nos gustaría que los diésemos por un momento uno se llama el acoso y otro se llama el premio de las sombras soy un tío muy alegre soy un tío muy alegre te voy a pedir una decisión te voy a pedir una decisión te voy a pedir que pongas tus dos manos encima de los libros decía el genio que la poesía la magia son como el psicoanálisis nacen de dentro salen hacia afuera te voy a pedir algo no te veas influenciada por tu ideología política o por mis gestos una de tus manos cuando yo cuente hasta tres una dos y tres levanta una de tus manos por favor por alguna razón ha levantado la mano de este libro no sé por alguna razón supongo pero lo importante es que voy a dar que compruebes que evidentemente empiezan de forma distinta porque si no tu elección no tendría absolutamente ningún valor la vida apenas había dejado atrás evidentemente si no no te lo enseñaré en fin evidentemente cada una de las páginas pues es una página con sus episodios con sus números si o no te voy a pedir en homenaje a este número que se llama soneto para los impares te voy a pedir que pongas tu dedo en un punto del libro en el que yo quieras y que bajes hacia abajo puede ser arriba puede ser al centro puede ser debajo tu elección completamente libre y te vas a ir del punto en el que hayas parado a la página impar y vas a ir a la primera palabra de esa página impar a ver si lo se hace eso es pones tu pulgar por favor y te detienes cuando quieres por favor exacto que yo no vea nada vete por favor a la página impar de las dos vale eso es y quiero que vayas por vez primera a la primera palabra si lleva un artículo delante piensas que el artículo si está cortada por la mitad miras la página en la página la palabra en la página anterior vale pienso en el artículo o en la palabra en los dos si tienes un artículo piensas en los dos exactamente exactamente cierra por favor el libro yo creo que evidentemente compruebes que si hubiese sido esta página hubiese sido una palabra hubiese sido otra evidentemente si o no si si hubiese escogido este otro libro y puesto el punto en otra mano hubiese sido una palabra hubiese sido otra si tiene una opción es completamente libres hasta el último momento ahora me gustaría que simboliza esa es la palabra en tu vida todo lo que tenga que ver contigo todo lo que te sientas identificada mírame a los ojos así de pequeña y eres tú así de pequeña y estás en un pasillo y en ese esto nos ha pasado a todos alguna vez sientes el hormigueo de que haya alguien por detrás la palabra no la veo clara pero si veo una sensación miedo, hormigueo venimos hablando de lo desconocido a lo largo de toda la entrevista transmíteme la primera letra de la palabra más larga que hayas pensado mentalmente la primera letra la segunda letra es una S la tercera letra la cuarta es una U así de pequeña en un pasillo, oscuras teniendo miedo, estás pensando en la oscuridad es la oscuridad lo que estás pensando es curioso porque si he dado palabras que ahora os lo puedo buscar y es que encima he encontrado, o sea, he pensado en... o sea, aquí lo tenéis, ¿vale? la oscuridad, no sé si se ve, pero es la palabra y encima es que cuando la he leído he pensado en lo que decías antes de la noche lo bonito es que si hubieses parado un punto más adelante hubiera podido inmovilizar y si te hubieses ido con el dedo un poquito más atrás hubiese sido que se usan en el ciclo de las labores de una granja eso es lo bonito de esto la aleatoriedad y la completa decisión eso hubiera sido más difícil, la de la granja hubiera sido más difícil hasta el último momento Jópez, a mí me encanta que estas cosas me has dejado muy impresionadas muchas gracias por haber venido al programa y por habernos hecho esto tan guay yo me he quedado ahí todavía un poco pillada por lo de la oscuridad y muchas gracias, eso, por haber venido a pasar este rato con nosotros a vosotros